Pues, buenas tardes a todas y a todos y lo primero, como no podía ser de otra forma, muchísimas gracias por la invitación, por permitirnos contribuir con el trabajo que hemos venido haciendo, nuestra pequeña experiencia iniciándonos en el mundo de la investigación en materia de contratación pública, desde una perspectiva un poco especial. Por causa de que somos una fundación que tiene dos almas, la parte de investigación social y la parte de periodismo. Y llevamos un par de años muy centrados en el análisis de una cuestión absolutamente, que nos preocupa enormemente y que es absolutamente esencial ahora mismo, como es todo lo que tiene que ver con el discurso, con la narrativa, con las medidas y con los enfoques con los que se habla sobre movilidad humana y sobre migraciones. ¿Cómo se ordenan estas dos almas en por causa? Por un lado, en investigación, hacemos como un marco conceptual del relato que estamos proponiendo y de nuevas aproximaciones, enfoques o narrativas a esta realidad. Luego, con eso, el equipo de periodistas lo que hace es contar historias, transformarlo en una historia que pueda salir en un medio con el que se pueda transmitir y con el que se pueda llegar. Bueno, llevamos tiempo trabajando con estas dinámicas y este proyecto que tenemos, o sea, una de las dimensiones que estamos analizando ahora mismo en materia, en nuestro trabajo diario, es lo que tiene que ver con la industria del control migratorio. El origen de todo este proyecto es que, bueno, pues cuando empezamos a trabajar nuestra… cuando empezamos a centrarnos en trabajar exclusivamente en materia de migraciones, nos centrábamos por inercia mucho en quién pierde, ¿no? Todas las personas, sin duda, los perdedores absolutos de este modelo migratorio son quienes están muriendo en el mar tratando de llegar a las costas europeas ahora mismo o quienes una vez las alcanzan, pues ven absolutamente negados y muchas veces vulnerados todos sus derechos. Entonces, nuestro planteamiento a la hora de analizar esto, de sabemos quién pierde, sabemos sus historias, mucha gente lo está contando, igual no de la manera que nos gustaría, pero poner el foco, dar otra narrativa, dar otra visión a partir de quién gana. ¿Quién gana con todo esto? ¿Quién se está llevando dinero público para llevar a cabo? ¿Qué empresas son las que están llevando a cabo actividades necesarias para llevar a cabo el control migratorio de la manera que se está haciendo ahora mismo? De manera que os cuento todo esto, toda esta información de contexto porque desde el área de investigación de por causa empezamos a hacer todo el trabajo sobre contratos públicos de manera absolutamente intuitiva, tratando de subirnos a hombros de otros compañeros y de otras compañeras, como por ejemplo Cibio y todo el trabajo que habíais hecho con la metodología y que nos permitía resolver muchas dudas que nos iban surgiendo a la hora de hacer búsquedas de cuáles eran las herramientas, de qué querían decir estos conceptos. Un trabajo que nos ha sido una referencia absoluta para plantear este trabajo y que nos planteábamos y que hicimos prácticamente a mano. Ninguna herramienta, no tenemos programadores en el equipo, con lo cual ha sido un trabajo muy manual. Y cuando estabas contando, Eva, antes dificultades que te vas encontrando a la hora de trabajar con los datos, desde luego lo de la limpieza de las bases de datos y mira que lo hemos hecho manual, pero copiando y pegando, ha sido un trabajo inmenso de revisión de esta misma empresa, de diferentes empresas del grupo, ha sido tremendo. Empezamos el trabajo de manera intuitiva porque lo primero que hicimos fue identificar cuáles son los órganos de la administración que estaban llevando a cabo estos contratos y por el perfil no del contratante, sino de la administración licitadora, que dentro de cada ministerio, quienes eran los órganos que estaban licitando esos contratos, hicimos una lista y empezamos a buscar contratos que tuvieran que ver con el control migratorio. Problema, ¿qué entendíamos por control migratorio? Y ahí definimos una serie de categorías que elaboramos la base de datos, tenía que ver con perímetros fronterizos, tenía que ver con la dinámica de detención y expulsión de inmigrantes en situación irregular del territorio nacional, tenía que ver también con toda la parte de acogida y de integración de las personas migrantes y también con algo que veíamos, analizamos un poco cuáles eran los contratos que se firmaban para toda la parte de externalización y toda la dimensión exterior de la política migratoria. De estos cuatro bloques, sectores de la industria del control migratorio, a través de la contratación pública hemos podido hacer una pequeña radiografía de la industria de los dos primeros. Muchos de los servicios que se centran en la delimitación de los perímetros fronterizos, pero no solamente se nos puede venir a la cabeza en las vallas de Ceuta y de Melilla o los sistemas de vigilancia de las costas. También y fundamentalmente y con un componente tecnológico muy, muy, muy especializado, los pasos internacionales que hay en todos los aeropuertos internacionales que hay cada vez que vamos a hacer un viaje o cada vez que se tiene que hacer un control que atravesamos esta frontera tan etérea como es la de pasar, estar en un sitio o en otro de un aeropuerto y haber atravesado una frontera. El resultado, pues tenéis el microsite sobre la industria del control migratorio. Y voy a pasar muy rápidamente porque os quiero enseñar la base de datos. Bueno, son algunas de las cifras. Llegamos a recopilar más de 900 contratos. La gran mayoría de ellos a través de la plataforma de contratación del sector público. 943 contratos públicos por un valor total de más de 610 millones de euros. Y era un poco lo que salía antes, dimensionar estas cantidades en relación a que esto es mucho, es poco. Varias advertencias. Podemos asegurar que todos los contratos que tienen algo, todos los contratos que están incluidos en esta base de datos tienen que ver con el control migratorio, pero no nos cabe la menor duda de que hay muchos más que se nos han escapado, ya os digo que fue una cuestión muy manual y muy analógica, por decirlo de alguna forma, pero también por las dificultades de acceso que hemos tenido. Hemos utilizado hasta tres métodos de identificación de contratos. Primero, a través del portal de contratación del sector público. Y ahí nos enfrentamos con el reto de todos los contratos que se iban borrando. Pues esto, la misma explicación. Internet es finito y no tenemos espacio para albergar todo. A ver, no es justificación en absoluto y de ahí que haya que empujar. No es un repositorio de contratos públicos. La plataforma de contratación del sector público es una herramienta para llevar a cabo todas estas licitaciones. Entonces, bueno, por ahí entendimos cuál era esta limitación. Y lo segundo que hicimos fue, bueno, pues ir al BOE a buscar la parte de los anuncios. Ya nos ha contado Eva cuáles son los anuncios de contratos a los que se puede acceder en el BOE y también las limitaciones de la información que tienes cuando accedes a este listado a través del BOE. Fueron muy poquitos. Les doy un poco la proporción de estos 943 contratos. 612 de ellos los sacamos del portal de contratación pública. La búsqueda en el BOE, 12 contratos que no tuviéramos ya localizados o que nos aportaran algo nuevo. Este fue un esfuerzo particularmente, pues no diría que inútil, porque aprendimos un montón de las cuestiones y de las limitaciones y de todo lo que hacíamos. Y luego hicimos peticiones a través del portal de transparencia, derecho de acceso a la información. Y con unos resultados razonablemente buenos, porque así obtuvimos 130 contratos más. Luego también, pues, utilizamos el trabajo que han hecho otros compañeros y otras compañeras, por ejemplo, el trabajo del confidencial en materia de las construcciones de las vallas de Ceuta y Melilla, por ejemplo, donde, bueno, la recopilación y haber puesto a disposición de haber puesto, he hecho públicas, estas bases de datos nos permitieron incorporar otros 189 contratos a nuestra base de datos. Ya os digo que la catalogación nos ha permitido llevar a cabo un análisis que nos ha permitido constatar una idea fundamental de las dos que teníamos a la hora de plantearnos este trabajo. La primera es la existencia misma de esta industria. Y esa existencia, de alguna manera, con todos estos contratos, con todo este volumen de contratos de 943 por valor de 610 millones de euros, pues igual es poco lo que podemos dimensionar y lo que podemos relacionar, porque ya os digo que además está muy centrado en dos de los sectores, no en todos los sectores de la industria del control migratorio, como lo hemos definido. Pero sí, son números suficientemente, las conclusiones, porque al analizar todos estos contratos, más de la mitad de estos 610 millones, más de 350 empresas, están concentradas en 10 empresas, que son las que, bueno, hemos podido concluir que en toda esta industria son las que ganan. ¿Quién gana? Era nuestra pregunta. Antes de llamarse la industria del control migratorio, este proyecto se llamaba Quién gana, por lo que os he dicho antes. Os voy a enseñar cuál es la pinta que tiene, por ejemplo, la base de datos, tal y como la tenemos. Por ejemplo, tenemos ahí una serie de empresas que han participado, por ejemplo, la elaboración del SIBE, el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, que es, para hacernos una idea, es una especie de muro tecnológico que rodea las costas españolas para tratar de detectar tránsitos e intentos irregulares de atravesar la frontera. Bueno, si queréis cualquier duda metodológica o lo que sea, pues ya os… luego el turno de preguntas o lo podemos hacer porque me interesa, vaya, me interesa mucho que mi compañera Elena suba aquí. Os voy a contar la segunda hipótesis que teníamos para después pasar a mi compañera, la coordinadora del área de periodismo, la palabra y que nos cuente una cosa, una historia que surgió de toda esta investigación que no nos esperábamos, pero que en términos de impacto yo creo que ha sido el gran logro de esta investigación y una cosa que nos ha animado a avanzar. La segunda hipótesis de este trabajo sobre la industria del control migratorio, más allá de poder probar, poder confirmar su existencia, es si existía una captura política dentro de esta industria por parte de las grandes empresas, las principales beneficiarias de esta contratación pública, que fueran ellas las que estaban, bueno, pues definición de captura política, ¿no?, marcando un poco la pauta a la hora de determinar cuáles son las políticas que se tienen que aplicar en este ámbito. Esto no hemos podido probarlo porque la captura política es… hay muchas dificultades. Podríamos… tratamos de buscar puertas giratorias relacionadas con el control migratorio, no obtuvimos resultados más allá del hecho de que ahora mismo el control migratorio es una cuestión de seguridad que vincula a muchos de sus sectores directamente con el ámbito de la defensa, donde es un ámbito donde hay una captura política que está documentada por muchos trabajos y, como por ejemplo, un fenómeno similar al que sucede con la industria farmacéutica. Voy a pasar la palabra a mi compañera porque os contaré que entre toda la documentación, todas las peticiones de información pública, por ejemplo, que hicimos, pedimos a órganos, diferentes órganos del Ministerio de Interior, información sobre los gastos de mantenimiento de los diferentes CIEs que hay abiertos, ¿no? Entonces, nos remitieron una tablita con toda la información desglosada por categorías y tal. Y, bueno, pues se nos había pasado, como no eran contratos, estábamos cerrando el documento, cerrando el informe, pues un poco hasta que nos pusimos a buscar, se pusieron a buscar historias mis compañeras periodistas, no reparamos en algo absolutamente llamativo, como era el hecho de que el CIE de Fuerteventura llevaba cerrado desde 2012 y en la tabla que nos habían remitido como respuesta a nuestra petición de los gastos que se habían llevado a cabo en los diferentes CIEs, pues seguía habiendo gastos para el mantenimiento, para diferentes aspectos del mantenimiento, como por ejemplo, muy paradigmáticamente, el contrato de alimentación o el contrato que habéis estado viendo en la licitación sobre servicios sanitarios, bueno, pues que ese CIE seguía generando gastos a pesar de no estar cerrado, lo que está es fuera de uso, quiere decir que no tiene ningún interno desde mediados de 2012 y, bueno, ahora os va a contar, pudimos hacer un trabajo de investigación en coordinación con las compañeras y compañeros del confidencial y del diario que ahora mismo os va a contar Elena. Igual si deciros que si os interesan estos datos, descargaos el CSV que está enlazado ahí arriba, porque esta es una tabla de visualización que tiene menos datos de lo que tenemos en esa base de datos. Por ejemplo, aquí el objeto veis que está resumido para que os dé una idea de lo que habla, pero realmente sí que hemos documentado cuál es el objeto de cada contrato. Y nos ha hecho mucha ilusión que Eva tomara el ejemplo de los contratos de la enfermería, de la atención médica de los CIE, porque esto es algo que nosotras, como podéis imaginar, hemos trabajado bastante y que los tenéis incorporados también en esta base de datos. Y, bueno, como os comentaba Virginia, hicimos este hallazgo tan tonto que estaba ahí, que lo podíamos haber visto antes, pero en realidad tardamos bastante en darnos cuenta, de que gracias a toda esa información que obtuvimos por transparencia teníamos datos también sobre el CIE de Fuerteventura, que es un CIE que está cerrado desde el año 2005. Entonces, pudimos reunir toda esa información, como os digo, vía transparencia y ahí me gustaría apuntaros a una pequeña reflexión sobre el valor de esos datos. Porque, como Virginia os decía, nosotros trabajamos junto con los medios de comunicación e intentamos desarrollar las investigaciones periodísticas conjuntamente dentro del marco de la investigación que dirige Virginia. Y, entonces, ahí ellos hicieron las comprobaciones necesarias cuando tienes una información como esa, ¿no?, que te está diciendo que aquí pasa algo bastante extraño, ¿no?, que se está invirtiendo una cantidad fuerte de dinero en algo que en realidad no existe. Y el Ministerio del Interior les dijo a nuestros compañeros que la información que nos había facilitado transparencia era falsa. Y eso nos produjo un dilema periodístico importante, que es ¿qué tiene más peso, lo que te está diciendo el Ministerio del Interior a través de su gabinete de prensa o una información que te ha dado el Gobierno, el Ministerio del Interior, a través del portal de transparencia? Y fijaos que realmente dos medios importantes, como el diario Confidencial, decidieron retener la información y no darla mientras no tuviéramos una verdadera confirmación, ¿no?, de que eso era así. Y hablando con personas que trabajan mucho en temas de transparencia, nos han criticado nuestra decisión, ¿no?, porque pensaron lo que dice transparencia es oficial, es más oficial que nada, mucho más oficial de lo que diga un gabinete de prensa, ¿no?, incluso lo que es un ministro cuando le preguntas, ¿no? El caso es que prácticamente hemos tenido que escuchar al ministro del Interior en el Senado confirmar nuestros datos para que realmente podamos decir, es cierto lo que dijimos cinco meses antes vía esta comunicación, esta información que tuvimos gracias a una petición de derecho de acceso a la información por el portal de transparencia, ¿no? Y no sé si querías comentar algo más. Justo cuando llegó otra confirmación a este, porque los senadores, una senadora había hecho una petición que, sobre este mismo tipo de información, esta misma información, y nos remitieron exactamente la misma tabla, con la misma información que nos habían dado y que nos estaban negando por parte del Ministerio del Interior. Así que, más convencidos, estábamos más convencidas y más convencidos de que esa información podía ser verdad, que esta respuesta no valía. Es interesante cómo, a través de diferentes vías de acceso y diferentes personas y diferentes organizaciones o medios de la sociedad civil trabajando en estos temas como activistas, vamos complementando toda la información y todo lo que obtenemos, vamos sumando y vamos teniendo cada vez más información y más herramientas para poder pedir una rendición de cuentas, que al final es de lo que se trata con toda esta información de por qué se están tomando las decisiones que se están tomando y por qué se está haciendo que, como conclusión, las políticas migratorias sean tan crueles y, bueno, se esté convirtiendo en un negocio o una actividad que, al final, se mide en vidas humanas. Las personas que, a pesar de todo este muro de tecnología del que os hablaba antes, que rodea las costas españolas y que permite identificar todos estos movimientos, pues siguen muriendo un montón de personas tratando de llegar a nuestras costas. ¿Por qué? Bueno, con esta reflexión y si tenéis alguna pregunta, nos dejamos en el aire. Amper Sistemas es público, es privado, Indra sé que es público, ¿no? Amper Sistemas parece que todos se dedican a lo mismo, perímetros fronterizos, claro, habrá variantes, ¿no? Pero tengo curiosidad. ¿Amper Sistemas es público o privado? Es una empresa de tecnología y ahora mismo, a diferencia de Indra, que sí que tiene una parte de participación pública, juraría que no, pero si quieres te lo miro ahora mismo y te lo… Es que tengo curiosidad porque estoy viendo las cantidades, las cifras, los importes y digo, probablemente podría hacer lo mismo Indra y se lo están dando Amper porque les interesa, ¿no? O sea, es una curiosidad que me ha venido a mí así de repente. Una de las cosas más curiosas que hemos hecho documentándonos un poco, viendo un poco, ha sido conocer el ecosistema de… perdón, el ecosistema de cómo se relacionan estas empresas entre sí. Y la verdad es que tienen una relación bastante simbiótica y bastante complementaria en muchas cosas. Muchas desarrollan parte de componentes de sistemas que luego son integrados por otras. Quiero decir, nos hemos… hemos tenido la oportunidad de conocer un poquito más, ¿no? Lo que nosotros llamamos industria son el conjunto de interacciones económicas que se producen entre diferentes actores públicos y privados. Entonces, particularmente, el conocimiento que hemos podido ir adquiriendo a medida que trabajábamos en esto, sobre cómo se relacionan estas empresas, bueno, pues de las diez, o sea, tanto Amper como Indra, están entre las diez empresas que os comentaba antes que más dinero se han llevado y además destinadas a perímetros fronterizos y fundamentalmente al desarrollo del sistema integrado de vigilancia exterior, que además os diré que es uno que… es un sistema que se está replicando a nivel europeo para la vigilancia de todas las costas del perímetro exterior de la Unión Europea. Y que, bueno, pues, son estas empresas, tienen la experiencia, ¿no?, en la especialización como para su desarrollo. Yo tengo dos preguntas. La segunda es doble. A ver, la primera pregunta, imagino que es fácil de responder, me temo. No sé si el gobierno, por lo menos dos ministerios, el de interior y el de exteriores, han publicitado en algún sitio o entra en esta base de datos que tendría que consultar antes de hacer la pregunta de manera pertinente. Bueno, ya que estamos, incluye en estas partidas cantidades de dinero en dinero o en especies, lease armamento o material militar conexo, las cantidades que el gobierno destina a gobiernos africanos, que son países de origen de nuestros migrantes. Esta es la primera pregunta. ¿Formulo la segunda ya o prefiere usted? Es muy rápido eso. Lo que hemos buscado, o sea, esta transferencia de dinero que se realiza a terceros estados para externalizar responsabilidades de control migratorio no es vía contratación pública. Se hace a través de otros mecanismos de transferencias económicas que no, bueno, se auditan por otro lado, pero no son empresas privadas que contraten. De hecho, buscamos en algunos, quizá el más pintoresco de los contratos que tengamos identificados es uno referido a, es uno para prestar un servicio que se presta creo que en Argelia sobre suministros alimentarios para una actividad relacionada con el control migratorio. No me acuerdo ahora, creo que era carne de camello y que por eso, o sea, es lo que se me ha quedado aquí en la cabeza. Pero son muy poco significativos estos contratos, estos actores privados que hayamos podido identificar para esto. También es importante señalar que todas estas cuestiones tienen que ver con estrategia de defensa y relaciones con terceros estados, que es un ámbito particularmente opaco. Yo no descarto que haya bastantes más contratos en ese sentido, pero cuando hemos hecho peticiones de información relacionadas con contingentes de policías o de guardias civiles en terceros estados, la respuesta que hemos recibido del portal de transparencia ha sido no podemos dar esa información porque es una cláusula, o sea, es una cuestión vinculada a la defensa del Estado. Bien. La otra pregunta imagino que cae por su peso con la respuesta última que usted acaba de dar. Aunque el presupuesto que Eulen Seguridad, por lo menos en este concepto, es el chocolate del loro, porque 88.000 euros no son nada, aparentemente en el ítem categoría atribuyen a esta empresa o esta empresa se autoatribuye funciones que son exclusivas de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como son detención. Nadie puede detener si no es un agente de la autoridad. Entonces, la pregunta es en parte si pueden contestarme algo a eso o simplemente es que el ítem categoría dice detención, expulsión, por decir algo. Y la segunda parte vinculada es si el Ministerio del Interior ha querido, a través del portal de transparencia o directamente en alguna fuente oficial, informar de los recursos humanos y las horas de trabajo de estos recursos humanos destinadas a tareas del tipo control de migrantes, es llevar a los migrantes expulsados, a los aviones que los expulquen, acompañarlos. Esas son horas de trabajo de personal del Ministerio. Eso, a ver, empezando por el final, esa es una de las preguntas, o sea, del número de policías y todo esto es una de las preguntas que más dificultades hay para obtener una respuesta directa vía portal de transparencia, pero hay formas de investigarlo en las que estamos profundizando y vamos a ver si podemos avanzar algo, porque esta investigación sigue, esto ha sido un primer paso. Vamos a seguir y con todo lo que hemos aprendido vamos a profundizar más en esto. El tema de detención, expulsión, es una mera categoría analítica que utilizamos nosotros. Detención no es lícito detener a una persona que no ha cometido ningún delito, pero la ley de extranjería permite que a las personas que son halladas irregularmente o intentando atravesar la frontera se las pueda detener por un periodo de tiempo encaminada a su expulsión, que es de 60 días, ahora mismo, en un CIE. En el caso de Ceuta y Melilla no hay CIE, son centros de estancia temporal de inmigrantes cuya gestión de la seguridad en las puertas y otros muchos aspectos están externalizados en una empresa de seguridad como es Eulen. Entonces, que entre dentro de… O sea, sí que es verdad que puede resultar confuso una empresa de seguridad y tal cuando no se puede detener, pero la categoría que estamos analizando, la forma, el sector de la industria que estábamos analizando aquí lo hemos llamado detención y expulsión, también un poco porque cómo denomines las cosas tiene al final una importancia. Y la detención para expulsión de inmigrantes, queremos poner mucho énfasis ahí porque se está deteniendo a personas que no han cometido ningún delito para su expulsión. Pero esto es el segundo sector en volumen de recursos de la industria. ¿Bien? Gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.